...padece de un dolor de los huesos, ahí le tenemos para curar ese andrés, el reumatismo, esa resequedad, el líquido se cubía, porque es un líquido que le va faltando en la parte de las articulaciones, son los garritos, y para eso eso se va resequiendo, y al final hay exceso de ácido, para eso le tenemos este producto, para limpiar, curar, desinflamar, quitando todo tipo de dolencias, para eso le estamos entregando la medicina botánica, también le tenemos para la vista nublada, empañada, le arde, le llora la vista, tenemos la ventana, la novedad de combustible, ya conocen va, para eso le tenemos este producto, y si usted tiene la infección, ya vamos a ir dos terneras de cargos en el consul, vamos a ver, hacemos un pequeño videito, entregando las terneras, para eso le tenemos este producto, para limpieza total, de la milla jurídica, eso lo vamos a enfocar, teñeritas pequeñas, de 400 lo más, sacando todo tipo de infecciones, para eso le tenemos la medicina natural, a las personas que se siente el diciembre, la gente anda interesada en otras cosas, se siente y mire como el corral está bastante vacío, bien vacío, bien vacío, bueno ahí está la gente que uno de los enfermos solo está en cama, y puede tener dinero, pero la gente se compra con dinero, se cuida la salud, es el tesoro, más que Dios nos ha regalado, y por cierto están pidiendo riquezas monetarias, y 80 por los pagos, así que para las personas que quieran obtener, hace un mes estaba barato el pavo, ahorita está cariñoso, para la cena del 24, para los tamales de pavo, bueno amigos, aquí en este mismo video vamos a unir, sacando todo tipo de infecciones, una pequeña gana, con una tierra, a la cámara, es el estómago, es la boca amarga, para los que cometen, le daño, no pueden comer grasa, porque ya está bien, el estómago es muy apuntado, no sé si quisieran ver, no sé si quisieran ver, para eso tenemos la medicina natural. huella, no sé si hay frightenidad, no hay bastantes huella ahí, La sangre que está en la piel La sangre que está en la piel El envenenamiento de la sangre Se llama cendicemia Y para evitar esa cendicemia Para eso le tenemos la medicina botánica También tenemos lo que se llama ya bien El bálsamo El bálsamo El bálsamo por a mí El dolor de muelas Pues ahí tenemos Para aquellos que quieran llevar El bálsamo por a mí Para que usted oiga bien Aplique toda vez que toque dinero ¡Vamos! 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 aquí arriba son animales gorditos ya para cuchillos mire como se vuelve con tijeras abiertas y el hermano panda de abajo ahora hay que fijarse bien entonces amigos ahí les vamos a enfocar el viajecito, vamos a hacer una entrega pequeña ahí está la vaquita para rebajar de peso para botar grasa, para eso le tenemos la medicina natural le arde la espalda, le duele la espalda, hay mal de orines, hay orinaderas, pretención, dolor bueno aquí les dejamos este videito para sacar parásitos ahí le tenemos el expulsín que le expulsa a todo tipo de gusanos, amemas, maritarias, friquinas, alquilerios si le cuidan la costilla de allá se viene por acá aquí hay los niños que cometieron, rechina los dientes, personas adultas que solo viven con diarrea o dolor de estómago ah pues dios, zona de cuchillo zona de cuchillo es esta cabrón si no está bueno, ah ahí está el holding que andaba suelto allá ves para esta debilidad, para la impotencia, para el dolor de cabeza, para el cansante y para el amigo pues si amigos, aquí estamos aquí estamos con los poyes, mira que grandote, unos 80 no, pónganle más aquí estamos con estos poyes grandes bueno aquí estamos viendo los poyes que tiene un amigo ya no le enfocábamos poyes ahí están parejitos los dos de bien tamaño se nos vamos a promocionar por si a alguien le gusta ahí están los poyes hola don miguel, bien bien ¿cómo estamos? aquí estamos? ya rato no lo mirábamos mire, bonito poyes para los amigos que les gustan los poyes ahí están los poyes de cojojo si tenemos los poyes allá que ya son poyes más de trabajo si desarrollados si esta es la de poyes de poyes son poyes bien cuidados todavía desarrollan un montón si, cierto, son piernitos de primera temporada si son trabajadores si para restaurar son trabajadores ya ya coger el buque bueno entonces los vamos a promocionar aquí si bien buenísimo bueno, los que ellos no están cabeceando ahí no, son bien mal chiquitos le quedan los poyes chiquitos le quedan los poyes chiquitos le quedan los poyes para ir enyugándolos allá adelante si hermano se escondió si y ya para enyugarlo hay que poner un poquito no, todavía se enganchen un poco y ahí van ahí van Están bien bonitos para los amigos que les gusta invertir en lo bueno o esto para los amigos? Estos amigos si están a su lado, están bonitos. Cuál es el precio de los bueyes, don Miguel? 26 pesos pido yo para que me digan los amigos a donde les gustan y si podemos hablar. Ahora mismo, transporte igual ahí estamos. Ahí se los lleva de un solo? Nos ponemos de acuerdo y ahí vamos a ver qué. Y por estos amigos? Esos bueyes pido 29.50 pero esos ya son bueyes que le van a responder a donde quiera, al arado, a la carreta, lo que quieran hacer con ellos. Mantis también para ayudar. Ahí los he tenido enyugados yo. Vamos a enfocar este otro. Venga a tocarlos amigos, se ve bonito que los toquen. Estos son un poco más delicado. Estos son un poco más delicado. Ajá. Entonces amigos ahí están los bueyes. Si les gustan pueden llamarle a don Miguel y hacerle una oferta. Voy a enfocarlos de frente ahorita. ¿Puedo pasar ahí va? Pase, pase, pase. Vamos a enseñar la cara de los animales. Bonitos, bonitos de cara. De cabos. Están parecidos. Pase, pose. ¡Pase, pase, pase, pase. ¡Pase, pase, pase. Están bien. Vamos a grabar la cara de estos botones. es el 76 64 81 20 algunos amigos ya lo tienen por ahí ya guardado y cualquier cosa estamos pendientes y esto es como no trajo caballos ya lo vendió la lleva es tan bonito lo puede ir bien grande no pues ahí lo vamos a poner en el la que salga algún cliente me interesa aquí no podemos hacer pruebas pero usted le puede mandar no sé si tiene vídeos para que les mande a los parando y si tiene carretas también eso le gusta a los amigos ver que ella trabaja todo esto va para mí vamos a poner bueno 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 aquí está la de lazo nuevo bueno esta es la ternera que le llevamos un amigo él tiene buen ubre bueno cuando está el depósito ahí lleno ahorita no me da chance para enfocarlo pero tal vez otro ratito ahí están otras terneras aquí están las terneras que llevamos primera venta a esta casi no se le ve el hierro pero aquí está aquí está la carta de esta es que se le dieron si 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 Mantenle la foto, esta va a nombre mío, pero... Estas terneras van para San Ildefonso, para el amigo Guillermo. Le íbamos a llevar a otras, pero ya nos gustó la cobija. Ya nos gustó. Ve, ve, esas tres están bonitas. Pero ya tiene las primeras dos. Ya tiene dos buenas terneras. Y esta otra tiene buen depósito, mire. Pero está cabudita. Chula, pero es que ya está más grandecita. Sí, no, sí está más grande. No, más grande. Bueno. Ahí se vacía. Me gusta más hogar, después del sol. Ahí Sebastián, entonces, amigo. Es un parqueadero. Está bien, patrón. Está bien, patrón. ¿El vaso? Sí, está muy bien. Niño, el vaso es uno. Que sea más barato. Vaya, está bien, patrón. ¿Qué quieres de la tabla?